Música Buenas noches Good evening Antes de empezar quisiera que todos dirigimos nuestra mirada a nuestra madre hermosa, la Virgen de Guadalupe y recemos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Madre de la Vida ruega por nosotros pues me toca a mí dar inicio a este congreso tan hermoso donde vamos a honrar celebrar y defender la vida pero primero que nada quisiera dedicar esta enseñanza a nuestra Madre Santísima a San Juan Pablo II y también a alguien que celebramos hoy la iglesia la celebra hoy a la Beata Chiara Luce una joven que murió a los 17 años de cáncer un cáncer que le invadió todo su cuerpo pero dio un testimonio durante toda su vida de lo que era el verdadero amor a la vida de vivir en plenitud e incluso de abrazar el sufrimiento con una comprensión tan profunda del valor redentor del sufrimiento le doy gracias a ella por hacer un testimonio no solamente para los jóvenes sino para la iglesia entera de lo que es saber vivir y también saber morir me toca hablarles de construir la civilización de la vida pero orando sobre esta enseñanza me daba cuenta que para construir la civilización o la cultura de la vida necesitamos tener otro binomio necesitamos tener como dos remos para poder remar mar adentro como nos pidió en el 2001 San Juan Pablo II es necesaria una nueva evangelización que esté al servicio de la construcción de la civilización o cultura del amor y la vida no se puede construir esta cultura sin una nueva evangelización por lo tanto voy a detenerme al principio hablar un poco de ello para ir entrelazando como estos dos remos tienen que moverse mutuamente tienen que moverse al mismo lugar y hacia la misma dirección para que podamos entender lo que el Señor y el Espíritu Santo nos presenta en este momento en 1979 en enero en 1979 solamente tres meses después de su elección al papado Juan Pablo II fue a México a qué a concluir la asamblea latinoamericana del CELAM pero quien va a México jamás puede ir sin pasar viendo a la Santísima Virgen de Guadalupe ¿verdad? y ahí él concluyó la asamblea desde los pies de nuestra señora de Guadalupe nos llamó a la iglesia entera a una nueva evangelización y confió esta evangelización a nuestra señora de Guadalupe dándole ahí mismo el título estrella de la nueva evangelización o sea para San Juan Pablo la maternidad de la Virgen que se representa en esta imagen que sabemos que aparece embarazada la maternidad de la Virgen sería fundamental en esta tarea que la iglesia tendría para dar a luz a Cristo a una cultura generalmente paganizada una cultura que ha puesto a un lado a Cristo a su verdad y a su evangelio o sea ¿qué estaba haciendo San Juan Pablo II? estaba uniendo la nueva evangelización con la maternidad estaba uniendo la nueva evangelización con la acción materna de la Santísima Virgen María en 1983 nos dio tres formas de que esta nueva evangelización debía realizarse sería nueva en ardor nueva en expresión y nueva en métodos aprendaselo de memoria vamos a repetirlo nueva en ardor nueva en expresión y nueva en métodos o sea no sería a nuestra forma esto era requisito de nuestro momento histórico evangelizar a las culturas que una vez fueron cristianas y que habían renunciado a su fe requeriría de una nueva forma de evangelizar por eso se llama nueva evangelización no porque es un nuevo evangelio sino porque es nueva en su forma en sus métodos en su ardor y en su expresión en el 1990 en su encíclica Redentor y Mitio que nos recordó a la iglesia que el mandato misionero de Cristo a los apóstoles es una misión perenne de la iglesia ¿cuál es ese mandato misionero? ir al mundo entero y proclamar el evangelio pues en esta encíclica que es una maravilla si la pueden leer por favor les invito a leerla San Juan Pablo nos dijo la misión de Cristo Redentor confiada a la iglesia está aún oigan estas palabras aún sin cumplirse en nuestro momento histórico una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en sus comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio nadie escuchen los que están aquí o los que nos escuchan a través de los medios de comunicación nadie está exento en este momento histórico de esta tarea tan urgente a la que Cristo mismo nos impela o sea San Juan Pablo nos decía dándole una mirada global a la humanidad ¿por qué podía decirlo? porque desde el principio fue un papa peregrino que viajó a todo el mundo y fue viendo las realidades de la humanidad en todas sus dimensiones viendo todos los retos los desafíos como también las luces y por eso dijo he llegado a la conclusión que la misión de la nueva evangelización es tan urgente que nadie puede exentuarse de ella pero a mí lo que me toca es que dice esta misión de evangelización está comenzando y más que nunca podemos decir que en nuestra época está recomenzando yo diría que nos parecemos un poco y me atrevo a decir y cualquier cosa monseñor que me corrija me atrevo a decir que nosotros somos y nos parecemos un poco a la iglesia de los hechos de los apóstoles con una diferencia tendrían ellos que evangelizar y presentar el amor la persona la verdad de Cristo a un mundo que no lo conocía a nosotros tenemos que llevar esa misma misión a un mundo que lo ha conocido y hoy lo ha rechazado esta este llamado urgente es una tarea que el Espíritu Santo ha puesto a la iglesia y esta llamada urgente de la nueva evangelización es un gran don para la iglesia es también una gran tarea y una gran responsabilidad y podremos preguntarnos por qué es un gran don para la iglesia pues muy sencillo hermano porque cuando la iglesia que en toda su historia y en el curso de toda la historia hasta que llega nuestro señor y ahí va a ser diferente la cosa pero la iglesia siempre en cada momento histórico va enfrentando diferentes desafíos definitivamente no podemos negar que los nuestros son nuevos más hostiles en todas sus formas y en todas sus frentes pero es un don para la iglesia encontrarse ante la responsabilidad de anunciar el evangelio en el mundo de hoy en medio de oposición en medio de persecución en medio de grandes errores y en medio de lo que llamó San Juan Pablo II la gran confrontación entre el bien y el mal entre la luz y la oscuridad entre la muerte y la vida esta tarea es un don hermanos y por eso tenemos que en cierta manera aunque parece es retante aunque si nos coloca en una posición que nos saca de nuestro lugarcito de confort es un don porque cuando la iglesia se ve obligada por el espíritu e impulsada por Cristo para anunciar el evangelio con un renovado ardor la iglesia se fortalece la iglesia es fortalecida y revitalizada en su fe ella misma es revitalizada en la fe cuando tiene que proclamarla defenderla anunciarla o sea la fe es fortalecida cuando la compartimos con los demás esta urgente misión de hoy es un don y una tarea irrenunciable a mí me encantan las palabras que Juan Pablo usa porque las usaba exactamente irrenunciable quiere decir que ninguno de nosotros podemos decir no es necesaria no es el tiempo no podemos caer en ajeo no es tiempo de reconstruir la casa cuando la casa está en ruinas ¿verdad? nadie podemos renunciar a esta gran tarea de la nueva evangelización especialmente en nuestro mundo contemporáneo hoy más que nunca es necesario ser testigos ardorosos por eso dijo nuevo en nuevo ardor testigos ardientes de la belleza del esplendor del evangelio tenemos que ser testigos de Cristo no solamente donde me van a escuchar en todo lugar y en todo tiempo como decía San Pablo a tiempo y a destiempo tenemos que ser testigos de aquel que dijo yo soy la verdad yo soy el camino yo soy la vida Jesús es la verdad del camino y la vida de cada persona de cada hombre de cada mujer de cada familia de la iglesia de la sociedad de la humanidad entera definitivamente no podemos más que nunca no podemos abandonar la centralidad absoluta de la tarea evangelizadora de la iglesia tenemos que anunciar y proclamar con nuevo ardor y con gran convicción hermanos la falta de convicción no convence a nadie verdad la palabra lo dice convicción con convicción la verdad absoluta sobre Dios y sobre la persona humana tenemos grandes grandes batallas grandes desafíos la fe es cuestionada la moral se considera irrelevante Dios para muchos está muerto él no tiene nada que decirle a la sociedad o al hombre que mentira más grande ha puesto el enemigo en tantas mentes y esa es la gran amenaza que enfrentamos hoy y es una amenaza violenta y hostil esta confrontación no es a nivel local esta gran confrontación profetizada por San Juan Pablo II es universal en algunos lugares tendrá más fuerza o tendrá un sistema más estructurizado pero es universal y por todos los frentes pues esta confrontación requiere que sepamos enfrentarla y que sepamos enfrentarla proclamando el evangelio y revelando la belleza de Cristo la belleza del verdadero rostro de Cristo que es amor que proclamemos el evangelio en su totalidad revelando así su esplendor y su belleza el Cristo es el único hermanos que puede dar las respuestas a todas las preguntas que hoy inquietan al ser humano inquietan al mundo a la sociedad Cristo es el que puede dar la única respuesta clara y liberadora al corazón humano pero también el único que nos puede iluminar para dar las respuestas adecuadas a las batallas y desafíos que enfrentamos hoy a los grandes formas de mal que nos amenazan Juan Pablo II podríamos decir que estableció un nuevo lenguaje hablaba del evangelio como por ejemplo el que más nos interesa en este fin de semana el evangelio de la vida el evangelio de la familia el evangelio del sufrimiento el evangelio de la dignidad de la persona humana el evangelio del trabajo porque él hablaba de esta forma porque nos quería decir que el evangelio tenía todo que enseñarnos sobre todas las dimensiones de la vida humana que el evangelio era buena noticia para todas las dimensiones de la vida humana y que el evangelio tenía mucho que decirnos sobre la vida sobre la familia sobre el trabajo sobre las relaciones humanas sobre la dignidad de la persona humana o sea todo lo que abarca al ser humano tiene su enseñanza su origen y su respuesta en el evangelio el evangelio de la vida para San Juan Pablo significaba proclamar la buena noticia sobre la vida humana y sobre cada vida humana y que este evangelio que nos dio hasta una encíclica completa el evangelio de la vida este evangelio debía proclamarse con alegría y convicción si el evangelio de la vida estuvo en el corazón del mensaje de Jesús y a nosotros nos toca hoy tenerlo en el corazón no solamente unos cuantos la iglesia entera tiene que tener en su corazón el evangelio de la vida y proclamarlo con intrepidez y fidelidad a Cristo y anunciarlo como buena noticia hermanos yo no sé si les ha pasado a ustedes pero hay veces que las personas me hablan de alguna situación sobre una persona y me hablan como mala noticia entonces nosotros mismos estamos dando un antitestimonio de que cada vida es un don como por ejemplo si le anuncian a una madre y a un padre de que su niño viene con una discapacidad como llaman al comento a decirnos pobrecito esos padres recen por ellos que estamos diciendo nosotros mismos los católicos estamos diciendo que esa discapacidad de esta persona ya lo hace menos cuando hermanos nos dijo tan bellamente Juan Pablo II que nosotros no somos la suma de nuestras debilidades ni fragilidades si somos la suma del amor de Dios que nos ha creado a todos con un pensamiento de amor entonces empieza desde nuestro lenguaje como vemos las cosas como las comunicamos que nosotros presentamos el don de cada vida nosotros tenemos que ser como los ángeles eso es algo que a mí me encanta de la Navidad me encanta el Adviento para ver a nuestra madre embarazada ¿verdad? pero me encanta la Navidad porque saber que los ángeles se le aparecieron a los pastores nosotros somos los pastores de esta época se le aparecieron los ángeles ¿y qué le dijeron? os anuncio una gran alegría os ha nacido un niño os ha nacido un salvador claro que el nacimiento del salvador es una alegría para todo el pueblo como dijeron los ángeles pero al mismo tiempo hermanos el que Dios quisiese hacerse niño y nacer del vientre materno de una madre y nacer como un bebé es una alegría para nosotros porque nos quiere decir que todo nacimiento nacimiento de todo niño o niña es causa de nuestra alegría vamos a darle un aplauso a veces a veces las circunstancias del embarazo son difíciles a veces no son las ideales pero hay que saber separar la circunstancia de la persona y a veces eso cuesta hacerlo y cuando nosotros los católicos no lo hacemos ¿qué estamos diciendo? estamos confirmándole al mundo que ese niño concebido es un estorbo es un problema no hay una sola vida que sea un estorbo sea un problema toda vida es un don de Dios esto es anunciarle al mundo entero el evangelio de la vida la alegría de que cada vida es un don y eso va a poner muchos desafíos en nosotros sobre todo sacarnos de nuestra zona de confort y para construir la cultura de la vida vamos a tener no solamente mucho que proclamar y enseñar sino mucho que hacer yo creo personalmente que la primera forma de defender la vida es proclamar y formar los corazones dentro de la iglesia formarnos sobre la belleza del evangelio de la vida solo cuando se comprende y cuando comprendemos el valor de cada persona la verdadera grandeza de cada persona humana el verdadero sentido de la vida como lo entendió la beata que hará luche cuando entendemos que necesitamos conversión si no sabemos tratar al otro con la dignidad que le pertenece porque se le ha dado Dios mismo cuando nosotros creamos una forma de vida una forma de relacionarnos en nuestras parroquias en nuestros grupos asociaciones lo que sea una forma de vida que honra a los demás que los valora estamos construyendo la cultura de la vida cuando nosotros ayudamos a las personas a conocer la verdad sobre ellos mismos creo que ahí está la raíz de la cultura de la muerte hermano que la persona hoy no se sabe quién es no se sabe que es donde Dios que fue creado por amor que no tenía que existir sino que Dios le dio la vida porque Dios lo ama y lo creó para amarlo hermanos cuando yo hablo esto con los jóvenes cuando le empiezo a revelar a los jóvenes quiénes son cuando les empiezo a mostrar que Dios los ama tanto que los ha creado que no son accidente que no son casualidad que no son el fallo de un ritmo o de una pastilla como muchas veces les dicen sino que son el designio de amor del padre cuando ellos empiezan a comprenderse íntimamente como don es cuando ellos van a poder yo veo sus caras y sus lágrimas empieza la sanación interior en estos jóvenes y que sé que va a pasar van a empezar a ver la vida del otro no solamente con otro matiz sino que van a empezar a descubrir el valor que se autodescubrieron lo van a empezar a descubrir en los demás ahí es donde yo creo que cuando nosotros hagamos esto ahí es donde yo creo que vendrá de forma paulatina porque nada humano es repentino es paulatino vamos a ir viendo los triunfos de la cultura de la vida vivimos un mundo muy triste aunque bailen ya todo lo que quieran un mundo muy triste un mundo lleno de confusión de aridez un mundo de desprecio y desvalorización de la vida directa o indirectamente por eso son importantes nuestras palabras y nuestras palabras que son no lo que nosotros pensamos hermanos ya dejemos de dar nuestras opiniones y empecemos a dar la verdad de Cristo en el Evangelio es el único que tiene poder para cambiar cada corazón tenemos que dar las palabras que son la evangelización mostrar el Evangelio de la vida en todo su esplendor que alegría que estás embarazada que tengas 10 hijos ¿quiénes son los primeros que dicen ¿cuántos hijos tienes? ocho y estás embarazada que valiente me ha tocado oírlo tantas veces en vez de decirle adelante te vamos a ayudar vamos a hacer un sistema en nuestro barrio o en nuestro grupo para ayudarte con tus hijos hermanos crear la cultura y la vida es crear un ambiente un ambiente donde nos alegramos por cada vida y donde nos responsabilizamos por cada vida cuando nosotros hagamos las obras que nos corresponden y hagamos los gestos porque a veces pueden ser pequeños no tienen que ser grandes cosas yo podría gastarme la charla en testimonio pero no puedo hacer eso a monseñor pero recuerdo cuando tengo que decirlo porque ni modo los gestos y me perdona monseñor los gestos los gestos los podemos hacer cotidianamente pero recuerdo cuando los ataques más horribles en Siria y en Irak y la la muchedumbre de éxodo que fue para el Líbano hicieron estos campos o mejor dicho estos campos de refugiados y decían ¿y qué podemos hacer por ellos? porque hermanos no podemos ser indiferentes esos hermanos huyendo están huyendo por persecución y están viviendo estos niños mes tras mes año tras año en un campo de refugiados pues yo no vivo en el Líbano pero los que viven ahí son mis hermanos y lo primero que se me ocurrió es los que lo tienen que pasar más mal son los niños y los jóvenes y se me ocurrió un gesto muy sencillo que nunca pensé su trascendencia bueno ¿qué le dicen los terroristas en el Medio Oriente? el oeste es tu enemigo digo tenemos que desboronar esa mentira y tenemos que hacer un gesto de solidaridad no de caridad hermanos hay que aprender a cambiar el lenguaje de solidaridad entonces yo dije bueno vamos a hacer una campaña en todos los colegios no solamente católicos de Miami sino se pasó incluso a muchas diócesis que escribieran cartas niños a niños y jóvenes a jóvenes y se llamó yo no te olvido y a eso iba en los sobres yo no te olvido estamos lejos de ti pero no te olvidamos y sabemos lo que estás pasando fue una campaña que tomó tres semanas de arduo trabajo de duro y esfuerzo pero enviarla allá a través del anuncio del Líbano y pedirle que la llevara el día de Navidad y ver a este anuncio llorar de ver la reacción de estos niños que Navidad más hermosa les dijimos que su vida era una causa de nuestra alegría y no las olvidamos para mi sorpresa tres meses más tarde me llama la Secretaría de Estado que tenían cajas para mí yo quebrándome la cabeza ¿quién me va a mandar algo a la Secretaría de Estado? pues me estaban mandando todos los niños y los jóvenes del campo de refugiados contestando en árabe las cartas para todos estos niños y jóvenes se dan cuenta no hay que hacer grandes cosas gestos constantes de solidaridad van a construir la cultura de la vida y esto va creando como una ola si todos vamos haciendo gestos pero hay que ser creativos hermanos el amor es creativo en su esencia decía San Maximiliano Corbe solo el amor crea pero para ser creativos me tienen que interesar los demás y esto va creando un movimiento de amor y de evangelización extremadamente coherente y potente ahora la alegría de hablar del evangelio de la vida de trabajar para el evangelio de la vida y de construir el evangelio de la vida no es una alegría superficial no es una alegría emocional es la alegría que causa la verdad porque la verdad y el amor siempre serán la razón de la auténtica alegría en el corazón humano el evangelio es buena noticia yo no sé por qué tenemos miedo de hablar de él a ver si yo les digo que están repartiendo diamantes allá afuera y yo les digo ay fíjense que afuera están dando diamantes que nadie se levanta porque no me cree ¿verdad? pero si yo les digo corran está un tesoro allá afuera que es para ustedes gratuito salen volados y me quedo aquí yo predicando con las cámaras hermanos como nosotros proclamemos el evangelio la gente lo va a descubrir como tesoro ¿qué pasa cuando descubrimos un tesoro? está en el evangelio el tesoro no se puede esconder se tiene que repartir y no podemos presentar el evangelio ni con temor ni con timidez ni con desaliento ay porque me están oponiendo porque si hablo aquí me van a hacer una guerra pues que te la hagan qué privilegio sufrir por la verdad de Jesucristo hermanos pero no sólo la verdad de Jesucristo qué privilegio sufrir para darle el don de la verdad a nuestros hermanos porque sólo la verdad los hará plenamente libres Jesús dijo yo soy la resurrección yo soy la vida tenemos yo creo que un mundo moribundo porque ha sido envenenado de tanta mentira y corrupción necesitamos a Cristo en el mundo y necesitamos llevar a Cristo al mundo para que el único que puede resucitar a alguien es el que dijo yo soy la resurrección y resucitó esta proclamación de la alegría del evangelio de la vida nos corresponde a todos hermanos a todos hasta los niños no hay nadie que quede fuera el Papa Francisco en su exhortación apostólica sobre la alegría del evangelio citó al Papa Benedicto 16 miren que bello lo que dijo Benedicto 16 los cristianos tenemos el deber de anunciar el evangelio sin excluir a nadie o sea a este no le voy a decir porque no me va a creer y que tú sabes lo que el Espíritu Santo va a hacer cuando tú le digas la verdad y a lo mejor no te cree en ese momento pero la semilla la plantaste y ese es el único deber que tienes no como quien impone una nueva obligación no es bibliazo sino como quien comparte una alegría que señala un horizonte nuevo cuánta gente vive como que el horizonte está cerrado y no hay nada más que hacer por eso aumentan los suicidios cada vez más nos toca enseñar que Cristo es el único que abre los horizontes y sus horizontes son bellos y ofrecen un banquete deseable es el único que le da la respuesta más íntima al corazón humano o sea yo creo que el mundo de hoy se parece un poco a Pedro pues sí no sé si el ejemplo me está pegando pero ¿se acuerdan cuando no quisieron escuchar el evangelio de la Eucaristía y la gente se fue y Jesús dijo también ustedes me van a dejar mucha gente se está yendo ¿a dónde se van? a toda clase de errores hermano y Jesús nos pregunta ¿y ustedes también se van a ir? también ustedes me van a dejar también ustedes van a dejar que mi palabra no los forme y los transforme y rija toda su vida y Pedro ¿qué le dice al Señor? Señor ¿a dónde iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna? el mundo está hambriento de Dios aunque no quiera darse cuenta de ello pero para ser una iglesia evangelizadora hermanos tenemos que sentarnos a los pies de Jesús y de Jesús eucarístico ¿saben qué? yo no sé vamos a darle un aplauso al hecho que somos católicos no tenemos nada que envidiarle ni a Pedro ni a Mateo ni a Marcos ni a Juan porque Jesús está aquí presente realmente presente en la eucaristía de cada iglesia y cada capilla católica pero qué triste es que esté sin sus discípulos y apóstoles sentados a sus pies para escucharle para escuchar su lógica para contemplar porque el Señor caminaba con los apóstoles y los hacía caminar con él para que fueran viendo qué hacía él cómo él se relacionaba con el dolor humano cómo se relacionaba con la pecadora cómo se relacionaba con el que le ponía una trampa cómo se relacionaba con el que quería hacer de él un rey o sea los iba haciendo estudiantes de su lógica y nosotros necesitamos aprender la lógica de Jesús necesitamos entender sus obras y sus gestos para hacer lo mismo como cuando lavó los pies de los discípulos que dijo les he dado un ejemplo hoy y lo que yo he hecho con ustedes 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 tienen que hacerlo con los demás es todo el evangelio es igual lo que él hizo con la hemorroiza lo tenemos que hacer nosotros no tengo tiempo de hacer un lección divina de eso lo que hizo con la mujer pecadora lo tenemos que hacer nosotros todo lo que él hizo con la humanidad en su vida terrena nosotros lo tenemos que hacer hoy si queremos proclamar el evangelio de la vida porque todo lo que Jesús hizo al encarnarse fue darle una dignidad a la vida humana y todo lo que pasó haciendo en su vida pública fue elevando la vida humana en todas sus dimensiones por eso es el redentor del hombre porque redimir es sanar elevar y restaurar toda la persona humana en el evangelio de la vida se nos enseña que la evangelización de la cultura es importante que sea basada en el evangelio o sea nosotros no nos toca pelear para defender la vida entonces como que vamos a pelear para defender la vida tenemos que anunciar la grandeza y la belleza de la vida hermanos fundadas en el que es el la vida el camino el que es la verdad es la única manera de hacerlo pero tenemos que imitar a alguien y tenemos ese alguien está ahí tenemos que imitar a la santísima virgen en su profunda escucha en su profunda contemplación en su profunda meditación de la vida de cristo de su pensar de su actuar de su responder a los acontecimientos de la vida y de su enfrentar las grandes luchas y desafíos para poder incluso ser fieles a los momentos de oscuridad si el evangelio si el evangelio hermano debe formarnos debe informarnos y formarnos todo nuestro ser para que todo nuestro ser sea un evangelio viviente la humanidad de hoy tiene muchas preguntas ¿verdad? que es cierto muchísimas pero ¿quién se las está respondiendo? el mundo todos los medios de comunicación agendas contrarias al evangelio y a jesucristo y tenemos el deber de formarnos en la sana doctrina para responder con amor creativo fíjense que le aumente un adjetivo amor creativo con sabiduría la verdad mostrándoles que es el camino de la libertad que tanto andan buscando porque el mundo les dice que la verdad es opresiva nosotros tenemos que decirle que la verdad es liberadora pero mostrarles la liberación de nuestra propia vida trabajar para construir la cultura de la vida requiere que nos hagamos preguntas fundamentales nosotros mismos tenemos que preguntarnos nosotros ¿yo mismo me creo un don? yo misma me considero un don comprendo que ser don significa donarme significa darme incondicionalmente en amor incondicional sincero permanente comprendo plenamente que toda vida debe ser respetada toda vida creo yo en mi hogar una cultura de amor y vida esta pregunta se las lanzo a las familias yo la lanzo a nuestra congregación de hermanas y hermanos creamos nosotros en nuestras familias biológicas o espirituales una cultura de amor y vida un lugar que se convierte en hogar y escuela donde la persona humana aprende lo que es el amor porque la familia es la escuela principal del amor y el ser humano aprende a amar en la familia si no hay amor en la familia ¿saben lo que le pasa a esa persona hermano? no se comprende no se entiende las palabras potentísimas de San Juan Pablo II el hombre y la mujer no puede vivir sin amor estoy hablando de Juan Pablo el redentor del hombre él permanece para sí mismo un ser incomprensible su vida está privada de sentido si no se le revela el amor si no encuentra si no se encuentra con el amor si no lo experimenta y no lo hace propio si no participa en él vivamente por esto precisamente Cristo Redentor es la revelación del amor al hombre hermanos esta es una gran pregunta en nuestros seminarios en nuestras comunidades en nuestras familias se crea una cultura de amor donde cada persona según el desarrollo que se intente de esta persona va creciendo en su identidad de amor y para amar se va comprendiendo quién es va entendiéndose a sí mismo hermano quien no se entiende a sí mismo no va a tener claridad para hacer opciones de verdad ni claridad en la iglesia en la iglesia creamos una cultura de amor y de vida esta es una pregunta muy seria que nos tenemos que hacer porque la iglesia somos nosotros no le echemos toda la culpa a los obispos ni a las monjitas ni a los padres nosotros creamos en nuestras parroquias una cultura de amor yo les puedo decir que hemos fallado mucho porque estamos en misa yo no sé cómo se llama el que está a mi lado qué cultura de amor es esa hemos visto una ancianita que se sienta siempre en la primera fila y un día y otro día y otro día deja de sentarse le hemos preguntado al parroquio si está enferma o si falleció la viejita no no estamos creando en la iglesia misma una cultura de amor y vida entonces cómo le vamos a enseñar a las familias a construir una cultura de amor y vida cuando la iglesia es la familia de las familias y cómo la familia va a enseñarle a la sociedad a construir una cultura de vida y de amor si no lo estamos viviendo si no nos comprendemos amados si no conocemos lo que es el amor si no sabemos lo que es el compartir por eso a mí me gustan las familias grandes lo de gracias al Señor que me dio una gigante pero me encantan las familias grandes porque va sacando a la persona de su egoísmo de su autorreferencialidad va obligándonos a compartir a salirnos de nosotros mismos a compartir el espacio si no alcanzamos nos apretamos si el clóset está lleno pues haga un hueco hermanos toda esa formación tiene que pasar en los hogares tiene que pasar en las parroquias desde el párroco hasta la persona que entró ayer es urgente proclamar la cultura de la vida hermanos porque la cultura de la muerte parece avanzar a pasos agigantados pero la cultura de la muerte avanza a pasos agigantados porque está entrando en la grieta del corazón humano y la grieta del corazón humano es que no se sabe ni se siente amado ¿qué es la cultura? porque ya estamos hablando tanto de cultura vayamos a empezar a definiciones ¿verdad? ¿qué es la cultura? la cultura pertenece a la historia y a la existencia humana ¿quién aquí son peruanos? ¿verdad que hay aspectos de su cultura que les pertenece a ustedes? ¿quiénes aquí son icas? no se puede comer sin tortilla ¿verdad? dentro de una cultura crece el ser humano tiene una experiencia específica de vida tiene un lenguaje tiene tradiciones tiene costumbres valores principios también cosas no tan muy buenas mañas o no sé traits ¿verdad? que son parte de la cultura o sea la cultura influencia el carácter social de toda persona humana por eso es que la cultura de la muerte está siendo tan generalizada y está siendo como una sombría que está absorbiendo todo porque todo ser humano vive en una cultura y si en esa cultura se empieza a ver a los ancianitos como un estorbo tarde o temprano tú vas a empezar a ver a menos que tengas convicciones claras del valor de un anciano si no oigan mi programa que di sobre los ancianos en Radio Paz no puedo ahora entrar ¿qué será una familia sin abuelos? es una familia sin historia sin memoria y sin solidez hermanos la vida comienza en el vientre materno ¿verdad? yo creo que hay una sabiduría que debemos aprender que nunca vamos a salir de un vientre aunque salgamos del vientre materno toda nuestra vida y toda nuestra escuela de humanidad se vive dentro de un vientre pues la cultura es un vientre social y por eso es importante que nosotros empecemos a hacer algo para ir cambiando la cultura para ir cambiando los valores que se están enseñando porque esta cultura de muerte ha entrado en las escuelas atención con lo que les enseña a sus hijos esta cultura está permeando todas las áreas del ser humano pues hace falta también que nosotros levantemos y demos un paso al frente como San Maximiliano Colbe en el campo de concentración y digamos vamos nosotros a empezar a hacer un movimiento de crear una cultura donde el amor y la verdad y la vida triunfen una de las estrategias de la cultura de la muerte es hermanos entrar en los sistemas hacerse una cultura estructurizada donde creemos que no somos afectados pero sin embargo no tenemos mucho que decir pues no tenemos mucho que decir y es hora que no nos quedemos callados tenemos mucho que decir porque nosotros tenemos la obligación de proclamar el evangelio de la verdad y la vida y de defender a toda costa cada vida porque la mente de tus hijos es parte de su vida los sentimientos de tus hijos es parte de su vida sus amistades es parte de su vida más que en otra época de la historia la cultura de la muerte dijo Juan Pablo II ha adquirido una forma social e institucionalizada de legalidad que está justificando los más horribles crímenes contra la humanidad el genocidio las soluciones finales las limpiezas étnicas y el masivo quitar la vida a los seres humanos antes de su nacimiento o quitársela antes de su muerte es natural hermanas hay una gran batalla y no la podemos negar pero quiero decirles algo que estoy convencida de ello que la cultura de la muerte tiene una estrategia para poder ser como un humo que se respira y no nos damos cuenta y es la de cambiar los conceptos o sea cambiar las definiciones de las palabras cuando a mi me dijo una joven voy a interrumpir mi embarazo suena como no tan malo verdad no suena por lo que es y yo solamente de repente me quedé y le dije y que significa interrumpir se quedó sin poderme contestar le digo porque para mi interrumpir es que yo te diga interrumpo esta conversación voy al baño ya vengo y después retomamos la conversación algo se interrumpe cuando se puede volver a comenzar entonces el embarazo no se interrumpe el embarazo es el asesinato de un niño que no puede volver a tener vida la tendrá eternamente pero no físicamente que es lo que está haciendo la cultura de la vida cambiar todos los conceptos en inglés porque en español como que es muy largo el mercy killing yo nunca he podido poner la palabra misericordia con asesinato entonces hay que hacer esto por misericordia hermanos la misericordia dice San Juan Pablo II que alcanza su más grande altura cuando saca de todo mal el mayor bien el sufrimiento de Chiara Luce que ofreció por todos los jóvenes y que no quería ni morfina para que los jóvenes se convirtieran ese sufrimiento es redentor si ella se hubiera cortado la vida o los padres hubieran cortado su vida cuántos jóvenes no serían hoy convertidos por el testimonio de su vida y así van cambiando tantos conceptos y que nos toca a nosotros redefinir conceptos yo creo que tenemos que hacer un nuevo diccionario porque es que yo soy libre pues yo también o sea cuando me dicen yo soy libre de elegir también yo ese don lo recibimos de Dios pero que elegimos ahí es donde tenemos la diferencia tú y yo pero se dan cuenta que lo que la cultura de la muerte mete es que para hacer de la cultura de la vida tú tienes que renunciar a la libertad no al contrario yo tengo que ser más libre para hacer las opciones verdaderamente buenas bellas y verdaderas y también hermanos nos tenemos que tomar el tiempo de ser solidarios de ser solidarios la solidaridad tiene mucho poder porque toda vida sagrada todos los gestos que hagamos de amor por nuestros hermanos por esa viejita que no apareció y a lo mejor tiene COVID no tiene quien le lleve comida y tú le dejas una sopita fuera de su apartamento está construyendo la cultura de la vida una persona que tiene una discapacidad mental gravísima y está muriendo pues a esa persona hay que darle la unción de los enfermos hay que darle una misa hay que estar con ella hay que acompañarla no hay que verla como un objeto como mucha gente lo ve si de todas maneras no sirve como que no sirve hermanos toda vida tiene una utilidad que nos trasciende y no importa si su mente no funciona como la tuya no sabemos todo lo que su alma ha desarrollado en esos 50 años en su cama San Juan Pablo II dijo que había llegado la hora de que toda la iglesia eleváramos una oración potente y juntos suplicando al Señor el dador de la vida que protegiera la vida y nos llamó a orar y ayunar por el don de la vida tanto lo hizo tanto estaba él convencido que no solamente él nos llamó a nosotros él mismo ofreció todos sus sufrimientos que sabemos que fueron muchos en defensa de la familia y en defensa de la vida hermanos no desperdiciemos nuestros sufrimientos no desperdiciemos nuestras situaciones difíciles no desperdiciemos nada como le dijo el ángel a los niños de todo lo que pueda los niños de Fátima de todo lo que pueda ofrece un sacrificio hermanos se te ponchó la llanta ay sí qué incómodo pero ofrécelo por el don de la vida para que unos vayan abriendo la ceguera que tienen sobre el don de la vida y para concluir cuando somos solidarios sabemos crear posibilidades hermanos pongamos nuestros talentos pongamos nuestros dones pongamos nuestra creatividad para abrir posibilidades hay una joven embarazada que su madre y su padre no la quieren en la casa pensemos quién podría recibirla hagamos que esa vida sea recibida con alegría hay mucho que podemos hacer pero requiere que me interese mi hermano que no seamos como Caín que le preguntó Jesús el Señor el Padre a Caín cuando puede matar a Abel Caín ¿a dónde está tu hermano? como nos pregunta a nosotros ¿a dónde están esos niños inmigrantes encerrados como en cárceles? ¿a dónde están los que están atrapados en la trata? ¿a dónde están los que están siendo decapitados? ¿a dónde están los sufrimientos de la humanidad en tu corazón? ¿a dónde están todas las amenazas contra la vida humana? y que le vamos a contestar como Caín que acaso yo soy el guardián de mi hermano buena noticia sí somos los guardianes de nuestros hermanos empezando por el prójimo pero no limitado a ellos y para terminar solo quiero decirles algo hay tantos jóvenes beatos que están dando en el milenio son todos milenios están dando un testimonio del valor de la vida el señor ha querido utilizar el sufrimiento de muchos jóvenes que hoy están siendo beatificados para enseñarnos el valor de la vida quiero terminar con unas palabras de la beata Chiara porque porque en Denver cuando San Juan Pablo estuvo aquí en la jornada mundial de la juventud claro que le estaba hablando a los jóvenes pero aquí todos somos jóvenes ok y nos dijo Cristo os necesita para iluminar al mundo y mostrarle el sendero de la vida el desafío consiste en hacer que el sí de la iglesia a la vida sea concreta y sea efectivo o sea todo lo que hagamos por defender la vida por proclamar el esplendor de la vida tiene que ser muy concreto y efectivo ¿por qué? porque lo que no es concreto no es visible y lo que no es visible no es creíble poner vuestra inteligencia vuestros talentos entusiasmo creatividad vuestra compasión y vuestra fortaleza al servicio de la vida no podemos dijo Juan Pablo a los jóvenes y a todos nosotros que somos jóvenes nos dijo no podemos esconder el evangelio de la vida hay que ponerlo encima de la montaña y hacerlo brillar en el mundo entero y la beata que hará lucha en sus últimos días de vida ya totalmente cubierta de cáncer dijo a sus amigos que la visitaban diariamente yo ya no podré correr más por llevar el evangelio a todas partes y por hacer el bien a los demás ahora quisiera pasarles a ustedes la antorcha como en las olimpiadas para que sepan valorar su vida y para que sepan gastar su vida haciendo el bien cuidando y defendiendo la vida toda vida cuando yo ya no podré hacerlo aquí pero lo haré desde el cielo beata que hará lucha un gran abrazo Aplausos Aplausos